Buenos días, buenos días, estimados amigos y lectores de ProcesoHoy.com, el periódico del puerto. Pues esta mañana, como les ofrecimos el día de ayer, pues ya no se pudo en vivo, pero estamos haciendo este video grabado que les vamos a pasar el día de hoy. Sobre el tema del agua potable y para resolver todas nuestras dudas y las dudas de la ciudadanía, tenemos el día de hoy al director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso, Rafael Luna Gutiérrez. Buenos días, Rafa. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación. La verdad, pues ahorita hemos tenido algunos detalles ahí con el agua, pero pues para eso estamos hoy, para dar respuesta a los ciudadanos, definitivamente. Rafa, ¿qué está pasando con el tema del servicio del agua potable? Porque pues vemos por allá que constantemente en la página oficial del agua potable están poniendo avisos de que la CFE ha tenido fallas, que sabemos que en todo México está fallando. Hay problemas de luz, hay problemas de apagones en la ciudad de Mérida, constantemente en varias colonias, en Progreso, en comisarías, en municipios vecinos. En todos lados están fallando por el tema de la energía eléctrica y pues Progreso no se escapa, ¿no? Exacto. Bueno, para empezar, el sistema de Progreso no es un sistema normal como lo podría tener otros municipios como Mérida, ¿no? El sistema de Progreso, nosotros dependemos del agua que tengamos que extraer, por ejemplo, en la parte de Progreso la traemos de Temozón, de Temozón la pasamos a Tamanche y de Tamanche rebumbeamos para Progreso, ¿no? Son tres pasos. Son tres pasos, exactamente. En la parte de Chuburná y Chelem, lo mismo hacemos, pero en Sierra Papacal. De Sierra Papacal mandamos a Chuburná y de Chuburná mandamos a Chelem. Y de Chelem mandamos a Yucalpetem. Y en la parte de Xuxulú, nuestros pozos están ubicados en la carretera Xuxulú-Pueblo. Y eso es parte de la problemática que tenemos ahorita, porque a lo mejor, y, bueno, aunque últimamente también aquí en Progreso ha fallado la energía, a veces nosotros estamos bien, tenemos energía, tenemos luz o en ese momento tenemos la luz y decimos, bueno, ¿por qué no tengo agua? Pero en la zona de captación, que por ejemplo ahorita últimamente es en la parte de Chuburná donde hemos tenido la problemática más seguida, ahí pues han estado muchos fallos. De hecho, ayer que hablamos con la personal de CFE, porque pues normalmente lo tomamos a veces, bueno, desde el principio tomamos de que era algo aislado, ¿no? Una afectación que pues... Como suele suceder, ¿no? O sea, va la luz, luego regresa y no pasa nada, ¿no? Exactamente. Y de pronto, pues por las situaciones, porque por ejemplo en Sierra Papacal, a cada rato pasa eso, una vez al día. Pero pues es algo que pues ya lo tenemos medido, se puede decir. O sea, pero en esta parte de Chubshulu últimamente pues ha estado un poquito más... Aparte de que es prolongado el tiempo que nos dejan sin luz, ha estado constante. O sea, mínimo se ha estado yendo tres, cuatro veces. Cuando ya, cuando se meten los reportes, pues ya se vuelve a levantar. O sea, te dan el servicio, pero pues no pasa ni dos horas y otra vez. Y se vuelve a ir. Y eso no deja que la línea, porque pues es un trayecto largo para llegar hasta los hogares, ¿no? Porque pues si dejan... La falla de ahorita, por ejemplo, de Chubshulu, se ha dado sobre todo en la madrugada. En la madrugada, bueno, desde las... Por ayer, de ayer, desde las siete nos avisaron que se fue la luz. Nosotros estuvimos reportando y todo. Fue que hablamos con esta persona que nos dijo que tenían afectaciones desde Chubshulu Pueblo hasta Mocochá. Y esto afectaba Concal, afectaba Temozón, no Temozón, era Cholul y Mocochá. Y pues por ahí es donde están nuestros pozos, ¿no? En Chubshulu Pueblo. Pero, por ejemplo, hasta las cinco de la mañana restablecimos el servicio nosotros. O sea, ya prendiendo todos los equipos y todo. Y es que amanecieron ahorita un poco ya con un poquito de agua, ¿no? Pero todavía no está la línea con la presión adecuada como para llegar hasta donde tendríamos que llegar. Sí, el detalle está en que pues tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero el sistema, las tuberías de agua potable, pues tienen que presurizarse. Tienen que agarrar presión a lo largo de varias horas para que luego el agua llegue con fuerza a los hogares. Pero si constantemente hay apagones y hay cortes en el suministro, pues nunca se llega a lograr la presión. Estamos bien, estamos correctos y nunca tienen agua o llegan chorritos de agua. Tiene que ser constante, ¿verdad? Que regrese y que sea constante el suministro para que llegue a los hogares, ¿no? Exactamente, o sea, porque y también todo esto lleva un proceso, porque no podemos, por ejemplo, hay muchas veces nos dicen, cuando prendan, prendanlo fuerte, o sea, hay forma, ¿no? O sea, nosotros empezamos a prender equipos y cada eso debe tener un determinado tiempo para no hacer unos golpes en la línea que esto hace que también la línea se dañe, ¿no? En este caso, digo, sí es algo que nos preocupa, o sea, y nos tiene que ocupar igual, porque pues no, o sea, nosotros estamos dando, estamos queriendo prestar un servicio a los ciudadanos y se puede decir que por parte de, pues, externa o ajena, nosotros pues estamos siendo, nos estamos viendo perjudicados, pero pues como te comentaba hace rato, ahorita aquí cerca tenemos a la pipa disponible con el personal que está yendo casa por casa para preguntar dónde requieren agua y pues llevarle el servicio, porque pues nosotros, o sea, lo primordial es llevar el servicio, mi gente, la verdad, o sea, como te dije hace rato igual, o sea, desde las 5 de la mañana me están mandando mensajes de que ya restablecieron, ayer desde la, o sea, terminamos tarde mandándonos mensajes. Pero puede suceder que se vuelva a ir, ¿no? También. Ese es el, ese es el. Ok, entonces una de las soluciones que está aplicando el SMAPAP en estos momentos es llevar agua a los hogares de progreso, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden, este, la gente que requiera agua, ¿cómo puede contactarles a ustedes para decirle, oye, aquí tengo dos, tres, cuatro casas en la colonia? Ustedes van y les llenan el tanque, ¿no? O la pipa. Exactamente. Nosotros ahorita, pues se puede decir que, que estamos yendo ya, ya con todos, no estamos, no estamos, se puede, no, no estamos yendo solo con unas personas individuales, o sea, porque normalmente pedíamos. Sí, pero, pero me refiero a alguien que, que no le haya llegado y que, ¿cómo les puede contactar? ¿A quién le pueden llamar? O ¿dónde pueden reportar o solicitar el servicio? Exacto. Porque normalmente. Ahorita en la emergencia, ¿no? Lo que pedíamos era, era que nos, con el recibo y un número telefónico para cuando llegue la pipa ahí, pues tenga con quién comunicarse. Pero ahorita lo que estamos viendo es, estamos pasando, se puede decir, a todas las colonias, a todas las, a todas las casas. ¿Cuántas pipas están afuera ahorita? Ahorita nada más tenemos la de nosotros. Una pipa. Ahorita, pero es que es el detalle que tenemos. Nosotros podríamos estar preparados si sabríamos que, que esto va a seguir. Pero, la verdad, o sea, digo, en pláticas con CFE, ellos mismos no saben ni siquiera cuándo van a terminar este, este problema. Nada más te dicen que tienen un problema, que están trabajando en ello. Y, por, como, como hace rato igual platicábamos, ellos me han dado opciones de, 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 bueno, porque, de colocar plantas de energía. De colocar plantas de energía. Y mucha gente a veces. En los cárcamos, ¿no? Nos comenta, que pongan plantas, que es, pero no es algo. Tan sencillo. Factible, porque no, no, no es un, no es como, te comentaba, no es como en Meria. En Meria, o sea, en Meria tiene el pozo aquí, o sea, tiene el pozo a dos cuadras de su casa, y eso es lo que le alimenta, y pues es un pozo a lo mejor para una zona que, que está afectada, ¿no? En cambio aquí, ¿no? Aquí habría que poner una planta en, en un cárcamo, luego en el otro cárcamo para rebombear, y en el cárcamo acá para rebombear también, ¿no? Por ejemplo, la parte de Xuxilú, son los diez pozos que están en Xuxilú, los diez pozos alimentan directo a progreso. Ahí no hay cárcamo. Ahí, por ejemplo, tendríamos que poner mínimo para que, para que pueda llegar el agua a compresión, mínimo tendríamos que habilitar siete pozos, y serían siete plantas. Siete plantas de luz. Y eso es lo que vemos, así que no es. No es viable. No es viable, y no es tanto que no sea viable, sino que el problema es que no sabemos si de verdad va a fallar la energía. O sea, por ejemplo, ahorita amanecimos y decimos, bueno, ya está, ya está. Ahorita hay. Ahorita hay, se está, se está la línea. Amaneció, está funcionando el cárcamo. Exacto. Aún así, estamos yendo a las casas con la pipa para poder nosotros, se puede decir, dejarlos listos por cualquier contingencia que se vaya a presentar. Sí, sí, porque realmente en esta temporada de calor está, la verdad, está terrible que la gente no tenga agua. Y pues ha sido una de las quejas que está surgiendo en estos días. Desgraciadamente, este, se ven, se ven afectados, pues, toda la ciudadanía. Y hasta ustedes, como sistema, quedan mal por el tema de que, pues, no hay luz, ¿verdad? Y a la gente, yo creo, la gente de manera inmediata no dice, ah, que CFE, que, o sea, dice, el agua potable no está dando el servicio, ¿no? Exactamente. Así lo ven los ciudadanos, ¿no? Y, de hecho, me preguntabas hace rato a dónde pueden reportar y el número del agua potable es el 93 50 134. 93 50 134. Y el teléfono, el celular, no pueden reportar igual por WhatsApp. Es el 99 94 45 58 49. Ok. Esos son los dos números. O también un poquito más directos, también es en la página de... En la página del Facebook. En la página del Facebook. Porque, pues, ahí también, o sea, tenemos un poquito de línea directa para... Y es importante que los ciudadanos, este, al hacer su solicitud tengan a la mano su recibo porque les van a pedir la información de sus recibos para poder igual, este, revisar a qué dirección acudir y dónde dirigirse en caso necesario. Repetimos los números para cualquiera que requiera el servicio que está proporcionando el sistema de agua potable de progreso con pipas. En este caso, 93 501 34. Y el celular, 99 94 45 58 49. Esos son los números en donde están, pues, ahora recibiendo, pues, estas solicitudes porque el sistema de agua potable está repartiendo agua en las pipas por las calles de la ciudad. Esto, pues, para, pues, responder un poco a esta contingencia por la falta de energía eléctrica en el cárcamo de Chicxulú, Puerto, ¿verdad? Exactamente. Ok. Aquí, aquí, igual, hay igual el comentario de la gente que se siente un poquito, pues, lo que decías ahorita en el Face. Vemos de pronto que como que se arma ya una polémica. Será tal vez porque, por el calor, ¿verdad? O porque la gente igual está un poco enojada por la falta de agua. Falta un poquito ahí de sensibilidad, tal vez, para atender la solicitud de los usuarios. Pues, la verdad, o sea, digo, normalmente lo vemos y, o sea, vemos los tipos de reporte y es como a veces le comento a algunas personas que nos pasan, o, bueno, más cercanas que, pues, que a lo mejor son amigos o vecinos y todo. Lo que pasa es que el servicio está, hay que ver cómo, 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 cómo se puede decir llegar al momento indicado, al lugar indicado para que te puedan atender. Pero si, si vamos y ponemos, o sea, lo mejor en Facebook, vayan y esto, lo otro, los del agua potable. Digo, eso no es una, no es un, no es una queja que nos podamos agarrar. Cuando, y aún así la agarramos y le decimos, bueno, pásame tu dirección y ahorita, y ahorita vemos. Porque la gente se queja, se queja, no da su número de recibo ni nada, ¿verdad? Y, 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 y muchas veces en las, en los hogares, a lo mejor, por ejemplo, ahorita nos han pasado reportes de progreso, donde, pues, falló también el fin de semana en Temozón. Pero a veces es, es aire que tiene la línea o algo tan sencillo como abrir una, la llave de paso, que a lo mejor, y cuando vieron que no tenían agua, alguien me cerró, van, están jugando con la llave a ver si le sale el agua en ese momento. Y cuando, y cuando, y cuando se van, la dejan cerrada, y pues claro, que cuando regresa el agua, pues no tienen agua, ¿no? Claro. Y pues ellos ya se acostumbran, se acostumbran a, bueno, no se acostumbran a. Son pequeños errores que a veces suceden, ¿verdad? Y. Nos ha pasado de que estás checando, la dejas cerrada, y luego, ¡achos para estar cerrada! Hasta al revés, o sea, la dejan abierta, y cuando regresa el agua, pues se está tirando y todo. Sí, sí, sí. Pero, digo, cuando nosotros hemos llegado a esos reportes, pues de pronto vemos que es algo tan sencillo. Yo digo, no es que todos los casos sean así, porque hay algunos que sí tienes que... Por ejemplo, ahorita si alguien se queja en el Facebook, por ejemplo, en las redes sociales o por teléfono, entonces mandan a checar primero, ¿no? A ver si hay inconvenientes en la zona. De hecho, por eso es que nosotros pedimos el recibo, para checar la zona, dónde está. Y si es de la parte donde de verdad vemos que no hay luz y no podemos llegar, pues entonces, si vemos que es ahí, pues entonces ya decimos, bueno, en esa parte pues es lógico, o sea, ahorita no está bombeando y se manda la pipa. Pero si vemos que es en la parte, por ejemplo, progreso, pues lo primero que hacemos es checarlo para ver que no sea aire, que no te esté cerrada la llave. Se hace una revisión. Que no sea zarro, que no sea la línea, porque a veces, muchas veces, la línea, pues la rompe, la rompe algún vehículo, o le entra zarro y está tupido, o por ejemplo, aire, que es lo más normal cuando se para el servicio, de pronto tiene aire la línea. Sí. Pero eso, pues, bueno, se arregla, puedes ir abriendo muchas veces la llave y dejarla un ratito así para que empiece a salir todo el aire. Pero de todas formas, pues, digo, ahí están los números, está también la página de Facebook donde nos pueden dar su información para que nosotros podamos ir personalmente. O sea, no es por, no es por, no es por este, no es por mañosidad, ¿no? Es, es necesaria la información. Por eso ustedes responden tu número de contrato, pues, para saber cómo proceder, ¿no? Sí, para saber que no sea nada más alguien que se está quejando, nada más por, porque hay mucha gente que, pues, nada más le gusta. Hay gente que hace coro nada más y no tiene problemas, ¿no? Exactamente, porque nada más para tirar. Y, pues, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en la gente que de verdad, si no tiene el servicio, porque, pues, terminando el, 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 cosa más, la problemática del CFE, nosotros somos un, o sea, como es MapUp, se puede decir que somos un, un prestador de servicio que, pues, si no te llega el agua, no te tienes que acostumbrar a que no te llegue el agua. Sí, porque la, la queja principal, ¿qué es lo que dice la gente? Muy buenos para cobrar, pero a la hora de que se ve el agua, no resuelven, ¿no? Eso es lo que dicen los ciudadanos, ¿no? Es lo primero que dicen, ¿no? ¿Qué respondes a eso? Pues, pues, somos buenos para cobrar, porque, pues, si te acuerdas, si te acuerdas, hace seis años, eh, en estas mismas épocas no teníamos ni siquiera luz, porque no tenían dinero para pagar la luz, la luz. Cosa que no ha sucedido en estos seis años, definitivamente. En estos seis años hemos estado al día, por eso es que nosotros podemos dar la cara aquí y decir que este problema no es problema, sí es problema nuestro, porque, pues, terminamos no dando... Terminan igual abrazando el problema, pero... Pero es algo que... Ocasionado por la CFE. Ocasionado por la CFE y nosotros podemos estar acá, sin, sin cosa más, con la mano, o sea, diciéndoles... Dándole, dándole. Que, pues, que nosotros estamos pagando... Dando la cara, ¿no? Así como ustedes están pagando el servicio con nosotros, nosotros estamos pagando el servicio con ellos. Ustedes están haciendo su labor también, exigiéndole a la CFE que inmediatamente, o apenas se pueda, lo reactive, ¿no? Exactamente, sí. O sea, ustedes están haciendo su parte también. Sí, y como te digo, ayer tuvimos una plática con gente de CFE y nos dijeron que, bueno, nos ofrecieron porque ya nos vieron... Que puede volver, que puede volver a irse. Ya nos vieron en un plan, ya no tan, tan cosa más, tan así de normal, de amigos, sino que, bueno, ¿qué solución le vamos a dar a esto? Claro. Y te digo, y pues, en la solución que me dieron a 10 horas de la noche, porque nos decían que podrían mandarnos una planta, le digo, pues, es que tienes que ir a ver el lugar para que veas de lo que estás hablando, porque no es un cárcamo lo que estamos hablando, porque, pues, a lo mejor y ellos piensan que es un cárcamo como los de... Mérida, como los de Mérida, ¿no? Y ahí, pues, hay forma de poner plantas. Acá son ocho pozos y, pues, no está fácil la cosa. Y son ocho pozos y cada uno se va complementando hasta que los ocho ya lleven el agua hasta aquí, hasta, bueno, hasta esta zona de la parte oriente de Progreso, ¿no? Y, como te comentaba, o sea, ahí, aunque pongamos a trabajar tres, cuatro pozos, porque, pues, si ellos me dicen, no, te preso tres, de todas formas no va a llegar el agua. O sea, el agua, para que llegue el mínimo de ahí, tenemos que estar con siete pozos para que llegue el agua hasta el último de acá. Y, de hecho, otra cosa que, pues, que normalmente siempre, siempre, pues, hago hincapié es que, porque, pues, nos ha pasado en infinidad de lugares y todo. A veces vienen y dicen, vienen, bueno, hasta la gente veraniega, ¿no? Vienen y dicen, bueno, eso de, es que nunca hay agua acá, o sea, en mi casa, ¿no? Y se acostumbran, pero no, no, no es algo normal que no haya agua. Nosotros hemos ido a bastantes lugares donde, donde nunca, donde nunca, bueno, tenían tres, cuatro años. Me decían, no, es que desde tal huracán no tengo agua y yo sé que esta persona me está robando el agua. Y vamos, o sea, bueno, vamos, checamos y, y resultaba ser que, pues, a lo mejor era una, bueno, esa vez, por ejemplo, ese que te estoy hablando en particular, era una, era una raíz que tenía, pero una raíz, te puedo decir, de, 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 de cosa más. Que estaba metida en la, en el, en la tubería. Sí, como, como de cinco metros, o sea, literal de cinco metros, o sea. Sí, sí ha pasado, sí ha pasado. Igual en la mayoría de progresos ha sucedido. Y, y te digo, y es algo que no es, que, que no es normal no tener agua en la, en, o sea, nosotros, si, si tienes el servicio, nosotros vamos a ver por qué a lo mejor no, cosa más, por qué a lo mejor no te está llegando ese servicio. Bueno, si tienes el contrato. Claro, y, y principalmente, pues, ahorita es un caso más generalizado y por eso es que ustedes están actuando de manera igual general, acudiendo a los hogares, ofreciendo si requieren agua, ¿no? No, no, no siendo tan específicos, pero bueno, algo más, Rafa, que, que puedas comentar, o sea, pues, estamos en manos prácticamente de la CFE, estamos en manos de la CFE, porque, pues, así como ahorita está funcionando el cárcamo y, pues, tal vez, este, recibamos un poco de agua en las tuberías, es posible que al rato se vaya también, ¿no? Digo, es, existe la posibilidad. Existe la posibilidad. De todas formas, digo, no, no, o sea, a lo que hago, mi hincapié es que no crean que estamos sentados. Sentados esperando, ¿no? O con los brazos cruzados, como dicen. Exacto, o sea, sí, bueno, mi gente debe estar ahorita odiando y todo por, por la, por la forma en que nos, de pronto, ya, ya, ya. Sí, de madrugada, las llamadas, oye, muévete, llámale. Exactamente, sí, porque como te comento ahorita, a las cinco de la mañana tengo mensajes de que ya está restablecido y terminé de hablar con ellos a la, a la una, o sea, y así sucesivamente hemos, hemos estado trabajando y toda esta semana hemos estado así. De hecho, yo ayer iba a ir a grabar un en vivo en los pozos para que vean que. Para que la gente lo vea, claro. Es un servicio de la CFE, pues, para que los progresistas puedan tener, pues, agua de manera constante. Y mientras tanto, ustedes están tratando de suplir esa deficiencia con el tema de las pipas, ¿no? Exactamente, sí, digo, como, como te decía, hablamos con ellos y ellos dicen que, pues, no se está, han tenido déficit en su, en su capacidad, ¿no? En su energía. En todo México, en todo México. Exactamente, es que, bueno, no, no es tema nuestro, a lo mejor, la parte allá, pero sí nos está afectando que, pues, la falta, a lo mejor, de, 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 de meterle, a lo mejor, un poquito de, de inversión a, a todo el crecimiento. Exactamente, claro, claro que sí. En todo México también es algo que está padeciendo todo el país. Muy bien, Rafa, pues, algo más que quieras comentar ya para finalizar, pues, este, esta entrevista donde, pues, Rafa Luna, pues, nos ha, pues, comentado y esclarecido un poco del, del tema. Bueno, aquí nos tenemos unos, ok. Los, el, el tema, por ejemplo, hay, hay colonias que nos dicen que tienen, que no tienen agua de, no es de ahora, desde hace tiempo. En ese caso, ¿qué es, qué pasa? Caso de la Benito Juárez, este, que comentan que desde la Semana Santa no tienen agua. ¿Será casos de, como raíces u otros temas o obstrucciones aisladas? Sí, de hecho, la Benito es de las partes donde, de las, de las últimas donde llega el agua de Xuxulú. Como te comentaba, muchas veces, a veces, es, depende de la zona, hay que checar porque a veces es raíz. Más de unos días creo que sacamos, sacamos una raíz de, de esas partes, igual de, de un, de un usuario que no tenía. Y hay un, hay uno en particular, por ejemplo, ¿no? El que está enfrentito del, del parque de, de ahí, de la Federal. De hecho, creo que es cronista, ¿no? Sí, 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 sí. Si lo, si lo han de conocer, don Gúmel. Ajá, sí, sí, sí. Siempre se quejaba y siempre, después, eso fue hace, creo que dos años, ¿no? Creo que era esta... Que no tenía agua, no tenía agua. Que no tenía agua, que nunca ha tenido agua, que, que, que no, que no servimos, que esto, lo otro. Pero, y veíamos que, pues, que, pues, que, pues, que, pues, que, pues, aquí hay agua y, 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 y en esa parte no hay. Y en la parte de la vuelta, donde, donde cortaba el agua para, o sea, el tubo que iba para su casa, tenía una raíz. Tenía una raíz, o sea, la válvula exactamente que, 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 que iba para, o sea, que venía de la, se puede decir, la 27. Que para doblar, ahí en, en esa, en esa de la mera esquina del parque, tenía, o sea, tuvimos que quitar la válvula completa porque, pues, tenía, toda la válvula, o sea, estaba, estaba llena de raíz. Y era algo, y es algo así como eso. Digo, no porque, no porque, pues, tengan años que no tengan el servicio, tengan años que esté baja su presión. O sea, no, no, Cosma, no nos pasen la, la, la queja o algo así. Nosotros estamos, o sea, estamos enfocados en que les llegue el servicio. De hecho, nuestro, la pipa, ¿te acuerdas? Hace seis años no había una pipa que dé servicio a Cosma. Pues, para estas emergencias, ¿no? Y, y, pues, o sea, a pesar de que en su momento no me la querían autorizar, le busqué y la metí. Porque, pues, ahorita sirve hasta para, 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 Cosma, para temas, por ejemplo, como estos, para temas de, 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 ya sea. Hasta incendios, creo. Hemos ido a ver incendios la otra vez y, y, pues, digo, la verdad, o sea, somos, bueno, hasta los usuarios lo pueden, lo pueden constatar. O sea, cuando hemos ido a checar algunos temas sin servicio y de pronto hasta se quedan sin luz y necesitan un eléctrico y mi gente, el clase de eléctrico, o sea, se pone, o sea, hemos estado muy a disposición. En todo sentido, ¿no? En todo, en todo sentido, o sea, siempre hemos visto, se puede decir, bueno, hemos tratado de ayudar a la, a la, a la, a la sociedad, pues, como, pues, en parte, pues, somos vecinos, ¿no? O sea, no, 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 no estamos. ¿Están para servir entonces? Entonces, igual, por ejemplo, hay muchos casos que de pronto, a lo mejor, y no solicitan la pipa o algo así, porque, pues, no podemos tampoco checar, o sea, oír a todo, a toda la gente que, pues, que tiene adeudos demasiado grandes, ¿no? Porque, pues, pero, pero la gente a lo mejor y le da pena ir a acercarse a pagar con nosotros, pero, pues, hay, hay, hay infinidad de. ¿Sigue habiendo facilidades para pagar? ¿Para los que deben más? Hay muchas formas. Hay opciones. O sea, ya sea con algunos temas de regularización, como, por ejemplo, pagar cosas más con un convenio poco a poco, o, pues, con un descuento, pues, donde ya lo, ya lo pueda liquidar de una vez. Y para eso, la pregunta que se me había olvidado, Rafa, ¿cuántos usuarios tiene hoy el sistema activos y cuántos de esos pagan y cuántos no pagan? Activos tenemos 26,000 usuarios. 26,000. Ahorita tenemos, como, se puede decir, un 65, casi un 70% de la gente que sí paga. O sea, ha aumentado, ¿no? Aumentado. ¿Cuánta gente pagaba antes y cuánto aumentaste la captación? Cuando nosotros entramos en su momento, teníamos solo un 40% de gente que pagaba. Lo importante, igual, acá, que, pues, que la verdad, o sea, yo creo que ha sido parte de nuestra, bueno, al menos, como diría, como diría Julián, es mi legado y, pues, eso. Tu legado en el agua potable, ¿no? Mi legado en el agua potable. Porque mucha gente hacía hasta amigos, a veces, porque, pues, digo, esto, como dirían, ¿no? Como dirían los maestros, la escoba va reparejo, o sea, aquí no hay, o sea, tenemos, o sea, yo al menos, yo soy un fiel, cosa más creyente en que lo que tenemos que hacer acá no es buscar dónde sacar más agua, porque sabemos que el agua, en México y en todos lados, o sea, hay problemas del agua, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cuidar el agua, ¿no? Y lo que hemos implementado para eso, que muchas veces vamos a primera, a primera vista vamos con los usuarios, que son los comerciantes, los grandes consumidores y todo, donde vamos y ponemos un medidor. O sea, muchas veces dicen, bueno, es que en otras administraciones esta persona pagaba más, o sea, pagaba más, sí, pero pues a mí no me interesa que me pague más, yo no me interesa recaudar más dinero. Que paguen lo que consumen. A mí me interesa que paguen lo que consumen y que él cuide el agua, porque ¿para qué le voy a dar barra libre si de todas formas va a estar tirando, va a estar lavando sus pisos, va a estar esto? Y el agua que a lo mejor él tira ahí, es el agua que a lo mejor no va a llegar con el vecino de al lado. Y en ese sentido, ¿cuál es tu legado? ¿A qué te referías? De poner medición en muchas de las casas para que la gente aprenda. Eso ha sido clave para el sistema. Exactamente, eso ha sido clave para el sistema, porque, digo, había mucha, infinidad de gente que no tenía ni medidor y ni siquiera ves ni contrato. O sea, digo, yo he agarrado, he ido con muchísima gente conocida que de pronto, pues, tenían en ciertos lugares, se puede decir, estratégicos, tomas que, pues, para, ya sea, según que era para venta, que según personal, que sus cosas más, su gente, a lo mejor, y que ellos no sabían que su gente es la que está. Sí, y pusieron tomas y todo. Entonces, eso ha sido un logro de tu gestión al frente del agua potable, haber colocado medidores a más usuarios, ¿no? A más usuarios. Y también estrategias para motivar, estrategias para motivar el pago, porque vemos que igual cada mes hacen rifas, hacen rifas igual fines de año, constantemente están rifando obsequios, para que la gente vaya y pague y participe y salga hasta ganando, ¿no? Exactamente. Sí, siempre estamos buscando, se puede decir, que la gente, pues, se sienta feliz de pagar un servicio que, la verdad, o sea, y como te digo hace rato, o sea, de pagar un servicio que, pues, que llegue, ¿no? Pero, pues, que también cuando vayan, pues, se vayan con algo que a lo mejor y les motive de que, bueno, vamos a partir de esa. Mucha gente ya les gusta comprar boletos para algunas cosas. Es más, hasta muchas veces nos reclamaban por qué no damos boletos, pero, pues, también hay que entender de que hay gente que paga, por ejemplo, su anualidad. Todo el año. Y cómo les hacemos llegar sus boletos a estas personas, ¿no? Y los que pagan todo el año participan en todas las rifas. En todas las rifas. Ya ves que tenemos ahí en el sistema a una persona que, la verdad, o sea, se la sabe de todas, todas en el tema de sistemas, ¿no? Que, pues, ya ves que hemos cambiado, que también es otra cosa de las partes que hemos dejado. Han modernizado el sistema. Hemos modernizado ahorita, de hecho, tenemos, yo, por ejemplo, cuando estoy en la oficina, puedo ver hasta quién, cosa más, qué usuario me debe, qué usuario no, cómo está, o sea. Sí, ya lo tienen, ya lo tienen en pantalla, tienen mapeado a los usuarios, checan rápidamente el número de recibo, lo ponen en la pantalla y ya pueden ubicar en el mapa de progreso dónde está ese domicilio, qué cárcamo le surte y qué problemas podría tener, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, esa base de datos que tenemos, pues, es la que pone en la parte de las rifas y todos los usuarios que ya sea que estén al día o con saldo a favor, pues, son los que participan, ¿no? En todas esas rifas. Pero, digo, o sea, lo principal es que cuidemos el agua porque, pues, ya ves que aquí, pues, la verdad, pues, tenemos, pareciera que tendríamos agua infinita, ¿no? Pero, pues, también no todo el agua es. No, pues, hay que cuidar el agua y también la luz porque si no se va y nos quedamos también sin agua. Muy bien, pues, ¿algo más, Rafa, ya para finalizar? Nada, todo, es todo y, pues, muchísimas gracias por darme este espacio y poder explicar un poquito del tema y de las problemáticas, pues, que estamos presentando ahorita. Ok, pues, estimados amigos, gracias a todos por el favor de su atención, pues, aquí tuvimos a Rafa Luna Gutiérrez, él es director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarilla de Progreso, pues, estuvo, pues, aclarando y comentando un poco de las dudas que tenemos, que se comentan en las redes sociales, en las calles de Progreso, por los temas de la escasez de agua potable que hay a raíz de las fallas de energía eléctrica que, pues, desgraciadamente, pues, tal vez sigamos padeciendo, pues, ante la falta de agua potable. Ante suministro eléctrico. Y, pues, ellos van a seguir su labor, su trabajo, presionando a la CFE y, de alguna manera, igual, ayudando a la ciudadanía, obviamente, respondiendo, pues, porque ellos también cobran por el servicio que pagamos todos los ciudadanos, pues, están yendo de casa en casa con pipas y todo. Y les reiteramos los teléfonos. Si alguien requiere agua potable en su domicilio, que no le haya llegado en esta campaña que está realizando el agua potable, puede comunicarse a los teléfonos 93 501 34, 93 501 34, y al celular 99 94 45 58 49. Son las líneas del agua potable o directamente a la página de Facebook, donde también, pues, son atendidos de manera inmediata, teniendo a la mano, importante, su recibo o su número de contrato o su número de recibo, que es lo mismo. Gracias a todos por el favor de su atención. Yo soy Oscar Pérez. Nos vemos en la señal de Progresoy.com. Gracias.